Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris festeja más de un siglo de vida dedicado a la difusión de las artes con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Un emotivo concierto dirigido por el maestro Scott Yu, donde se escuchará el asombroso quinteto número 2 de Antonin Borchak, entre otras obras. No se pierda esta gran fiesta mañana sábado con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, música para sanar cuerpo y aliviar el alma. Para que toda la familia suelte la carcajada y disfrute de un humor fino y blanco, tres grandes actores se unen para llevar a escena la obra de Bottom, un irreverente homenaje al genio de William Shakespeare en un juego escénico que conjuga la alegría de la música, el ingenio del clown y la sutileza de la pantomima. La obra de Bottom se presenta este fin de semana en el complejo cultural Los Pinos, una historia perfecta para disfrutar el buen teatro. En el marco del festival Estación Arte 4x4, la infinita compañía lleva a escena la tragedia de Madame Butterfly, un concepto coreográfico de Rodrigo González en una metáfora sobre la feminidad fragmentada que expresa la vida, la muerte, el amor y la pasión. No se pierda mañana sábado en la alcaldía Benito Juárez, Madame Butterfly, un pasaje en tres actos que invita a perderse en lo etéreo de la música de Giacomo Puccini. Inspirada en una vieja canción de cuna, Víctor Carpinteiro dirige Tilly Tilly Boom, un thriller no realista que lleva al espectador por una historia tétrica que a través de una narrativa fantástica expone un mundo absurdo en el que la soledad y el abuso son disfrazados por la inocencia y el juego. Tilly Tilly Boom concluye este fin de semana temporada en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, un estilo fársico que apuesta por la palabra, la presencia y el desarrollo actoral de Alan Blasco y la actriz Priscila Esquerra. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden, debemos asistir a los teatros de la ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.